Yo, yo acabo de abandonar en el avión al hombre con el que me he casado Y estoy aquí por mi hogar y por mis hijos Espero que sepan entenderlo ¿Ya ves Grace? Peter está feliz con lo nuestro, ahora vamos a contarle a mi nora A ver, que vayan a contarle a su... ¡No! ¿Qué te pasa? No, 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 no pueden darle ese disgusto a madame ¿Disgusto? Tu madre dijo que regresó por su hogar y por sus hijos No dijo que regresó por mí Lo importante es que la oveja descarriada volvió al revino Yo me encargaré que todo vuelva a ser como antes ¿Pero cómo? Buenas noches, don Bruno Voy por el azúcar que me pediste, Grace No, no, la verdad es que Grace está aquí porque... Por un poquito de azúcar, pero un cuartito, nada más ¿Qué significa esto? ¿Dónde crees que va a dormir tu marido en el sofá? ¡Bravo! ¡Bravísimo! Es el beso más romántico que he visto en mi vida No le digas nada, mi amor Bueno, si no quieren que nadie los moleste Entonces vayan a otro lugar a hacer tus cochinadas, ¿ok? Salga de mi habitación en este instante, doña Nelly Oye, ¿el adulterio te ha vuelto más atrevida o me parece? Una mujer casada tiene que dormir al lado de su marido Y si tú elegiste quedarte al lado de mi hijo Tienes que dormir a su lado ¡Fuera, he dicho! ¡Ajá! 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 Qué bueno que Peter nos va a ayudar Grace, yo solo le seguí la corriente a Peter Él le tiene mucho miedo a mi nona Aunque, la verdad es que hoy ella ha estado un poco rara Pero no te preocupes, ¿sí? Te prometo que ya encontraré el momento preciso para contarle Ay, Nicolás Alguien de tu familia nos puede ver ¿Y? Acuérdate de lo que le prometiste a Peter Pero esa promesa vale solo por hoy Porque mañana lo primero que pienso hacer es contarle todo a mi nona ¿Mmm? ¿Y estás seguro de que eso es lo mejor? Completamente No puedo dejar de pensar en mi mamá ¿Ya habrán llegado a verdadero? No sé, ya deben estar por llegar Grace, por favor, ya no pienses más en eso, ¿sí? Pensar en ti En nosotros Solo eso me va a ayudar a salir adelante ¿Qué va a hacer de mi familia? Ya Solo así Podrás saber cuánto te quiero Y sin pensar Quiero ser solo tuya Compartiré ¡Ay, qué día! Pero felizmente todo salió bien Y mi papá y la señora Charo se fueron de luna de miel Te dije que cierre la puerta con llave Pensé que estamos solos Creo que desde mañana me voy a la casa de mi mamá ¿Qué? Fue mi besito de buenas noches Gracias por el azúcar De nada Si yo fuera tú Ya me hubiera ido corriendo a mi casa ¡Gracias! 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 Hola Mamá, ¿qué haces aquí? No pude, hijita No pude ¿Qué? Sí, estoy viendo la escena Seguramente don Lucho, o sea el papá de Grace, claro Le debe estar llamando la atención Y como es un señor de pocas palabras Seguramente debe estar caminando hacia la puerta ¡Y estás! Ajá, qué raro Parece que Grace tuvo suerte Y don Lucho estaba en el baño porque Mira, como ex de Grace Tengo que decirte que su papá es terrible ¿Es muy controlador ese señor? Completamente A mí me tenían podrido Bueno, contigo también, ¿quién no? Ah, qué gracioso que eres, ¿eh? A mí me cayó bien el papá de Grace Y creo que yo también le caí bien Yo no estaría tan seguro ¿Por qué dices eso? Mira, sobrino, Nicolás, ¿no? Mira, si en algún momento necesitas un consejo Sobre cómo comportarte para caerle bien al papá de Grace Me avisa nomás Con gusto te voy a ayudar Kevin, yo no necesito ni... Créeme, Nicolás Es terrible Terrible ¡Serte! Aló Hola Nachito ¿Y Raúl? No lo sé Huí llorando Me da mucha pena haberlo dejado así Pero hijita, no podía dejarlos a ustedes Que son lo más importante en mi vida Mamá A mí me encantaría que regreses con mi papá Pero nadie te puede juzgar Por la decisión que tomas Sí pueden, Grace Lo hacen permanentemente Claro que sí Mira Doña Nelly ha arreglado el cuarto para que duerma con tu papá ¿Crees que yo debería volver con Lucho? Que es mi obligación Regresar con él como si nada hubiera pasado Mamá Tú ya sabes cómo es mi abuelita Yo no sé nada No sé nada En ese momento solo necesito estar sola y pensar, hija Mami, pobrecita Dile a tu papá que... Que duerme en el cuarto de Jaimito, ¿ya? Jaimito, venga a dormir conmigo Ahora le digo Uh-huh Hola Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Por qué tan nervioso? No me digas que interrumpí un momento romántico con tu charapa Ah... Algo así Y dígame, ¿qué novedades? Necesito que vengas a verme Ah... Estos días están un poco complicados Usted sabe, con... Con mi llegada a la constructora Tengo que reordenar muchas cosas No puedo Si no fuera por mí No estarías en la constructora Sí, sí, lo sé Bueno, si dice que es tan urgente Tendré que ir Cancelaré alguna reunión Sí, estaré ahí Bien A primera hora te espero Así es Nos vemos ¿Quién era? El arquitecto Beltrán Han llegado unas propuestas de unos condominios nuevos Y bueno, quiere que yo lo apruebe Así que supongo que tendré que reunirme con él Mi Nachito Es tan importante Nadie puede moverme un dedo si tú no lo apruebas, ¿eh? Así es Oye, viejo Chévere eso de dormir juntos, ¿ah? Bueno, así podemos conversar, ¿no? Recuperar el tiempo perdido Pero no te preocupes, ¿ah? Vas a ver que pronto Vas a volver a dormir con la vieja Entiendo que tu mamá Prefiere estar sola No ha sido nada fácil mi regreso Ah, viejo Pero hay que darle tiempo al tiempo Al menos ya se dio cuenta Que es una tontería eso de De irse con el platanazo ese, ¿no? Es verdad que se arrepintió Pero eso no quiere decir Que vuelva conmigo Viejo Tú eres el amor de su vida, ¿ah? Eres el amor de su vida Por eso regresó Sí, pero sigue casada con ese tipo El platanazo ya fue, viejo Vas a ver que Solito Se va a dar cuenta De que tú eres su bobo, ¿ah? Se va a tener que dar por vencido Vas a ver, vas a ver ¡Chalo! ¡Charito, te amo! Gilberto Gilberto Viejo ¡Viejo, viejo! ¡Viejo, viejo, 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 viejo! ¿Qué está pasando, Nelicito? ¡Charito! ¿Escuchas esos gritos? No me dejes ¡Raúl! Ah, no Ahora va a ver ese Voy por mi coba ¡Pierre, Nelicito! ¡Charito! ¡Sal, por favor! ¡Tenemos que hablar! ¡Puede que entre mí de gente terca! ¡Compadre, qué barbaridad! ¡Vaya! ¡Vaya, reto de casado! ¡Vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Qué chines! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos, vamos! Tenemos que poner un sosito de platanazo ¡Vamos! ¿Qué cosa? Tenemos que poner un sosito de platanazo ¡Vamos, vamos, vamos! Caballero. Charo. ¿Qué está pasando? ¡Por favor! ¡Charo! Aquí despierta de esta hermosura del verano. Ese es el Raúl. ¡Me quiero morir! ¡Ha venido a tratar de recuperar el amor de su amada! ¡Tengo que ver esto! ¡Ay, me muero! Charo, por favor. Charo. ¿Tienes que escucharme, Charo? ¡Por favor! ¡Charo! ¿No vas a salir? Escúchame, por favor. ¡Charo! ¡Por favor! Charo. Charo. ¡Tú eres mi malagueño! ¡Sin ella! ¡Ah! ¡Salero! ¡Ay, Dios mío! ¿Y ese escándalo? Parece ser a mí. ¿Tío Raúl? ¡Malagueña! ¡Salero! ¿Mi papá? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? ¡Pobre Raúl! Parece que todo le fue bien en la luna de miel. ¿Qué está pasando? Es el señor Raúl que está gritando en medio de la calle como un orate. Parece que está borracho. ¿Borracho? Sí. Un borracho que desagradable, ¿no? Mira quién habla. ¡Platanazo! ¡O te callas o te linchamos! ¡Encima está todo borracho! ¡Qué vergüenza! ¡Ya fuiste, platanazo! ¡Acéptalo una vez! ¡Disparece en este instante! ¡Si no quieres que te rompa esto! Yo solo quiero hablar con ella. Charo ya no tiene nada que hablar contigo. ¿Entiendes? ¡Lárgate! ¿Sí? Vos también puedes saber si te atreves. ¡No! 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 ¡No te pelees! ¡No, Raúl! ¡Vete a tu casa! ¡En ese estado no vas a poder hablar con la Charo! ¡No! ¡Ella es mi mujer! ¡Y yo tengo todo el derecho de hablar con ella! ¡Ella ya no tiene nada que ver contigo! ¿Y sabes por qué? Porque yo estoy aquí y soy su verdadero esposo y padre de sus hijos. ¿Regresó el hermano muerto? ¡No puede ser! Pero esto es el colmo. Pero de esta gente puede esperarse cualquier cosa. Ella me ama a mí. ¡Yo lo sé! ¡Ella me ama a mí! ¡Charo! ¡Charo! ¡Vámonos a la casa! Así no vas a solucionar nada. ¡Vamos, Raúl! ¡No está bien! ¡Suéltame! ¡Nadie me va a separar de ella! Porque ella es el amor de mi vida. ¿Entiendes? ¡Charo! ¡Charo! ¡Lléveselo! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Entra! ¡Por favor! ¡Ya vamos mucho! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Borracho ahí! ¡Caramba! Solo sé que tú no estás. ¿Dónde irán esos recuerdos? Que se esconde en un dorado. No sé si sirva de algo, pero ya estoy con Nicolás. Somos enamorados. Estoy sentado en aquel rincón. Así que el papá de Joel se apareció justo el día del matrimonio de la señora Charo con el señor Raúl. Tú lo has dicho, Peter. Parece sacado de una película. Me imagino el conflicto interno que tendrá la señora Charo. Con razón esa boda terminó temprano. Nonita. Te tengo una noticia. Buena o mala? Buenísima. Joven Nicolás. Le dije que tenía que prepararla. ¿Prepararme? ¿No acuerdas de decir que es una buena noticia? Sí. Nona. Tengo enamorada. ¡Familia! ¿A desayunar? ¿Los demás? Y dejaste de ser Esa niña que ahora es mujer Ahora sé que tú eres mi princesa Bueno, ya estoy acá. ¿Para qué querías que viniera? Solo quería saber qué cara puso Francesca cuando le dijiste su secretito ¿Para eso me has hecho venir? Ay, lo siento, Nachito. A veces me siento tan sola y necesito que alguien me visite Tú no me vas a abandonar, ¿no? Ahora que somos más amigos que nunca Claudia, tú me hiciste un favor y te lo agradezco No, Nachito. Todavía no me lo agradeces ¿Cómo va lo que te pedí? Justo hoy estaba empezando a ver eso Bueno, no demores ¿Estás con enamorada? Sí, desde ayer ¿Habías esperado todo un día para decírmelo? Es que ayer te sentías mal, Lola Ah, pero si lo que necesitas era escuchar una buena noticia Pero si todavía no sabes con quién estoy Sí lo sé, es obvio ¿Lo sabes? Claro que sí ¿Crees que soy tonta? Paraban todo el día juntos Ahí vamos a buscar a cada rato Era evidente que terminarían juntos, pues Ay, Nicolás, estoy tan contenta de que estés con una chica tan encantadora como ella ¿Te sientes bien, Nona? Peter, creo que mi Nona está delirando un poquito Ya tomó sus pastillas Ay, déjate de bromas Ven a darme un abrazo ¿Un abrazo? Sí, pero claro Mi Nona está contenta Sí, muy feliz Gracias Qué raro que no vengan No sabes cómo son aquí ¿Los llamas a desayunar y vienen corriendo y haciendo una boya? Sí, lo sé Claro, qué tonta Tantos años de casados Tantos años de casados ¡Familia, el desayuno está servido! ¿Quieres que nos vaya a buscar? No, voy yo ¿Familia? ¿Familia? ¿Qué pasa? ¿Por qué no van a desayunar? ¿Has llamado Charito? No te escuché. ¿Tú escuchaste algo, Gilberto? No, seguramente Hablaste muy bajito, pues Charito Estoy hablando con el mismo volumen de todos los días Joel y Grace, ¿qué esperan para ir a desayunar? Termino de hablar con Nicolás y voy Sí, mi amor, estoy hablando con mi mamá Mamá, quiero entrar al baño, pero Bajamito está metido hoy hace rato ¿Y dónde está Teresa? Ah, este Habla más bajito, está durmiendo, hay que dejarla descansar Don Gilberto y Doña Nelly, por favor, vayan a la mesa a desayunar Ay, la verdad es que yo no tengo hambre Hija, con todo lo que comí ayer en tu matrimonio en el bufet estaba buenísimo Sí, yo estoy bastante empachado también No te preocupes por nosotros, Charito Más bien, anda, atiende a tu marido, ve con tu esposo, anda, anda Muy bien, muy bien, solo le digo una cosa Yo termino de desayunar y no atiendo a nadie ¿Entendido? A nadie Invítale a almorzar a la casa ¿Aquí a la casa? ¿Por qué te sorprende? No, 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 es que pensé que lo iba a tomar de otra forma Ay, ¿cómo de otra forma? Estoy encantada con la idea Dile que venga, quiero saludarla Donita, ¿en serio no te molesta que yo esté con ella? Pues, ¿cómo me va a molestar, Nicolás? Es una chica encantadora, inteligente, linda Conozco muy bien a su familia Sé que te quiere ¿Eh? Se lo nota en la cara, ¿sí o no, Peter? Eh, sí ¿Ya ves? Eres lo máximo, Nona, te adoro Voy a decirle todo lo que me acabas de decir Ay, qué buena noticia Nicolás regresa con la hija de Susu Dime si no es para alegrarse, Peter Ay, sí Estoy saltando con piedra Ay, tú también Si supieras No puedo creer que mi Nona haya aceptado tan rápido a Grace No, pero porque me sorprende, mi enamorada es... Es encantadora De que venga todo el mundo Y lo máximo El problema va a ser con mi vieja y con la monja ¿Y los demás no van a venir? Es su problema Pero se va a enfriar No, deja No, deja Yo abro Buenos días, señora Charu Hola, Nicolás ¿Ya me enteré? Ya Ya, ya me he contado Bueno, con todo lo que ha pasado Lo único que te voy a pedir es que, por favor, no la hagas sufrir No se preocupe, señora Charu Bueno Buenos días, Abrito Señor Lucho o Don Lucho Como prefieras Buenos días, señor Lucho ¿Esta Grace? Sí, voy a buscarla a su cuarto No, no, no se preocupe, yo conozco el camino ¿Vas a ir a buscar a mi hija a su cuarto? No, no, no Digo que mejor va la señora Charu y yo espero aquí Sí Abuela Me caigo de hambre Quédate tranquilo Tu madre lo que necesita es pasar más tiempo con tu padre ¿Y tú, usted? ¡Ay! ¿Grace? ¿Grace? Mamá, ya te dije Termino de hablar con Nicolás y voy para ella Ah, estás hablando con Nicolás Qué extraño Porque Nicolás está en la sala y no está hablando por teléfono ¿Y? ¿Cómo, cómo le ha ido? ¿Todo bien? Si en algún momento necesitas un consejo sobre cómo comportarte para caerle bien al papá de Grace Me avisa nomás Con gusto te voy a ayudar Kevin, yo no necesito ningún Créeme, Nicolás Es terrible Terrible Seguro colgó y no me di cuenta porque yo hablo sin parar permiso, ¿ah? Ustedes creen que no me estoy dando cuenta de lo que hacen, ¿no? Ok La Charo no tiene un pelo de tonta Y como no tiene ni un pelo de tonta, pronto se dará cuenta que mi hijo es lo que más le conviene Abuela, ya espé, tengo hambre ya ¿Otra vez? Pega ¿Les hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Toma Toma Pégale mami ¿Pero qué esperan Fernanda y Bruno para venir a desayunar? Lo voy a llamar Buongiorno a tutti Buongiorno, don Bruno Qué rico que he dormido, hacía meses que no dormía tan bien Y tú, Franchequita, ¿qué tal has dormido? Una buena noticia matutina Nicolás volvió con Lucianita Oye, mira, qué coincidencia Nosotros también volvimos No hemos vuelto ¿No? ¿Y lo de anoche qué fue? No quisiera hablar del tema, Bruno Pero si fue un faenón Come y no hables impertinencias Ay, Dios mío Peter, ¿podrías llamar a Susu? Sí, claro, madame Dile que venga a almorzar Quiero que comparta la mesa junto con Nicolás y Lucianita Sí, claro No sabes el gusto que me da que Nicolás haya regresado con esa chica Es tan linda ¿En serio tu abuelita dijo eso de mí? Sí Sí, yo no sabía que te quería tanto Nicolás Pobre de ti que me estés mintiendo No, 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 te lo juro por mi mamá Es más Quieren que vayas a almorzar hoy a la casa Grace, ¿qué pasó? ¡Mamá! La abuelita de Nicolás quiere que vaya hoy a su casa a almorzar ¡Su nona me quiere! ¿Tu nona? ¿Y tu mamá? Eh, no, no se preocupe señora Charo Que teniendo a mi nona de aliada, Grace está súper segura en mi casa Grace, no es bueno que pases mucho tiempo en la casa de tu enamorado Si quiere verte tiene que venir aquí Para poder vigilarlos ¡Papá! Eh, bueno, yo ya me tengo que retirar, ¿sí? Nicolás, ¿estás seguro que no quieres desayunar? Sí, segurísimo, ya desayuné, muchísimas gracias ¡Hasta luego señora Charo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego señor Lucho! ¡Hasta luego! 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 ¡Gracie! ¡Gracie! Ya, ya hablaste con tu enamorado Ahora siéntate a desayunar con tus papás Ay, mamá no tengo tiempo Tengo que ver qué ropa me voy a poner Pero hijita Es la primera comida que tengo con la... ¡Pero Grace! ¡Gracie! 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 Ay, querida Francesquita No sabes qué dolor de cintura que tengo, Grace ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! Me ha dicho tu nona que estás como enamorada Vaya, te felicito Gracias, Nona ¿A ti también te gusta la idea? Pero por supuesto, es una chica tan linda. ¿Le dijiste que viniera a almorzar? Sí, justo vengo a estar en su casa. Me disculpa, tengo que recoger la sabana sucia. No, 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 Peter, espera tu ratito que terminemos de comer. Pero es que yo... No, Peter, después, después. ¿Quién es? Yo, papá. ¿Puedo entrar? Pasa, hija. Te traje tu desayuno. Gracias, pero no tengo hambre. ¿Cómo te sientes? ¿Duele la cabeza? ¿Y el corazón cómo anda? Partido en mil pedazos. ¿Te acuerdas algo de lo que pasó anoche? Hice un papelón, ¿verdad? Sí. Porque nunca me va bien en el amor. Tengo una maldición. Papá, no digas eso. ¿Ya aparecerá la mujer que te haga feliz? La única mujer que me puede hacer feliz es Charo. La amo. La amo y ella ya no me quiere. ¿Dónde irán esos recuerdos? ¿Qué tal, muchacho? Es Nicolás. Es un buen chico. Hay algo que no me gusta en él. Me hace acordar a... ¿A quién? A nadie, olvídalo. Me hace acordar a Carlos Cabrera. Ese chico que te gustaba en el colegio. Está bien, lo dije. ¿Carlos Cabrera? ¿Pero por qué te ríes? ¿Carlos Cabrera? Es que se creía mucho porque era pintón. Bueno, sí. Era muy guapo, Carlos Cabrera. ¿Cómo te puedes acordar de él? Pero al final yo terminé casándome contigo. Así me gusta verlos. Qué bueno que regresaste, papi. Mamá, tengo hambre. Pero mi abuelita dice que no venga al comedor. Yo no he hecho eso, mentiroso. Ahora sé que tú eres mi princesa. Joven Nicolás. Joven Nicolás. Joven Nicolás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joven Nicolás. Joven Nicolás. Peter, no te olvides de llamar a Susu. Sí, como no. ¿Ha visto al joven Nicolás? Acaba de salir, lo vi por la ventana. Sí. Tengo que decirle que madame piensa que va a traer a la señorita Luciana. No puede ser. ¿Y la que se va a armar? La cacución. ¿Hablaste con tu hija? La llamé, pero justo estaba atendiendo a su papá. Casi ni hablamos. Qué pena lo de Raúl, ¿ah? Merecido lo tiene. Eso le pasa por andar con esa gentuza. Sí, pues, esa gente es muy traicionera. Ay, felizmente mi nieto y tu hija vienen del mismo círculo social. Grace está muy ilusionada con el almuerzo en casa de Nicolás. No creo que pase nada malo. Doña Francesca sería incapaz de humillarla, a diferencia de Isabela. Bueno, felizmente ella está fuera de lema. Con usted quería hablar, señor Echaro. Estoy tan contenta, mi amor, por fin. Qué bueno, nona. Ese es mi muchacho. Ese es mi nono. Yo lo sabía, yo lo sabía. ¿Qué sabías tú, tía Susu? Me alegra que por fin estén juntos otra vez. Te alegra que yo y... Hoy el día es más pinky que ayer. Aquí hay algo que no entiendo. ¿Dónde vas a traer a almorzar? Sí, sí, sí. Se está arreglando en su casa. Bueno, pues esa mujer tiene que hacerse esperar mientras se arreglen para nosotros. Joder, Nicolás, me pude acompañar a la cocina. ¿Para qué? Tengo que decirle algo. ¿Tiene que ser ahora, Peter? Así es, madame. No, 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 pero yo quiero saber qué hace mi tía Susu aquí, feliz. Justo el día que voy a traer... No, 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 no. ¿Por qué le gusta el peluchón? A la cocina, el peluchón, a cada rato. Pero voy a traer a... A la cocina, el peluchón. ¿Cómo pudo hacerle esto a mi papá? Luciana, yo no espero que tú comprendas mis razones. ¿Y usted las comprende? Yo sé que su familia la presionó. Yo tomé esta decisión sin que nada o nadie me presionara. Discúlpeme, señora Charo, pero no le creo. Mi papá y usted se quieren. ¿Cómo puede dejarlo de esta forma? Luciana, entiende que... No, no, no la entiendo. Luchó con toda su familia para poder casarse con mi papá. Solo para dejarlo el mismo día de su matrimonio... Yo jamás me imaginé que Lucho regresaría. Mejor no hablemos de la excusa del esposo con amnesia. Mira, me parece que tú y yo no deberíamos tener esta conversación. Sí, sí, tiene razón. Esta es una conversación que debería tener con mi papá. Yo ya hablé con Raúl. Bueno, hasta donde yo sé salió corriendo solamente para no escucharlo. Y eso es algo que nunca podré perdonárselo, señora Charo, porque mi papá no merece esto. Usted es la única que puede solucionar las cosas. Pero por lo que veo no es tan valiente ni tan fuerte como yo pensaba. Ay, no tengo que ponerme. ¿Qué pasa, criatura del señor? ¿Por qué estás tan estresada? Ay, tía, Nicolás me invitó a almorzar a su casa y no tengo qué ropa ponerme. ¿Qué, Nicolás? ¿Qué? ¿Te invitó a almorzar a su casa? Ay, sí, me va a presentar formalmente con su familia. Me quiero morir en este instante. Estaba preocupada por la cercanía de Nicolás con la nieta de Nelly Camacho. Nicolás no es como su papá, que está con una mujer de ínfima. Bueno, es que mi nieto tiene todos los gustos de su abuelo. Eso sí, a mí siempre me han gustado las mujeres con clase. No empieces, Bruno. ¿Y a ustedes cómo les va? Bien. Ay, qué pena que Isabela no esté aquí. Ella tenía tanta ilusión de ver a mi Barbie y a su Ken juntos de nuevo. No te preocupes. Llamo. Inmediatamente. Mami, 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 mami. ¿Qué forma de entrar es esa, Teresa? Mami, el Nicolás invitó a la Grace a su casa para presentarla formalmente. Mira, no te estoy diciendo que vayas con una pistola y la secuestres. Pero haz algo, si no la vas a perder. Yo la perdí. Ay, papá. Aló, Susu. Ay, ¿por qué no me dijiste nada? ¡Oh, bueno! ¿Ya están listos? ¿Listos para qué? Para la comilón en la casa de los Maldini. Invitaron a toda la familia. ¿Tú vas a ir a esa casa? A invitarme a toda la familia, ¿no? No se diga más. ¡Toda la familia va a ir!